Peinado con esta crema de peinar de Reactive que es la de queratina Una vez mi shampoo con este shampoo también de queratina de Happy Anne Y esta mascarilla de nutrición intensa de la marca Salonline es de leche de coco Muy deliciosa y bastante hidratante para el cabello Esta es una crema de peinar de tratamiento fortalecedor sin enjuague Que es de queratina para cabello maltratado como es muy mi caso Lo que más me llamó la atención de ella es que nos promete ser antifreeze Y en la imagen o la ilustración se refiere como un cabello ondulado rizadito Aquí les voy a leer rápidamente lo que refiere lo que es la aplicación Y es que repone la queratina del cabello que pierde naturalmente Acondiciona y fortalece el cabello con este cremoso tratamiento sin enjuague Y utilizarlo como crema de peinar para prevenir freeze y dar fijación moderada En su modo de uso es aplicar una suficiente cantidad en tus manos Y lo extiendes en el largo de todo el cabello recién lavado Como ya les había comentado antes estos son productos que se hacen en El Salvador por esta distribuidora No quiero probar esta crema porque de verdad que ahorita en el clima en mi ciudad está un poco húmedo Y la verdad que el freeze está a merced Hacen énfasis en la fecha de vencimiento Fíjense bien ustedes en la que vayan a adquirir si les gusta el resultado de hoy Anteriormente yo les había compartido la de lisos Pues si te llama la atención ve el resultado como me fue Te invito a verlo en videos anteriores Y ya lo viste muchas gracias por ver el video No nos dice nada la crema si la puedo usar mojada o seco Solamente recién lavada o recién lavada como a este momento Yo me quité el exceso de agua Y eso es lo que vamos a usar Esta crema de peinar es de estas que tiene esta pompa A mi no me gusta mucho francamente Vamos a ver el aroma no lo he podido oler Un besito La de coco la que les mostré ahorita huele deliciosa También huele bastante suave pero no huele igual O sea no huele a coco sino tiene un aroma como perfumadito A comenzar la aplicación voy a quitar un poquito más el exceso de agua Y comenzamos La aplicación y la crema en verdad Y lo que estoy buscando por internet De verdad que no sale nada de esta marca Reactive Y o sea sale como distribuidores que lo venden y ya Pero nada No dice nada como que no te tienes que hacer el blower Te pasa la plancha O sea yo lo aplique eso a mi cabello natural Lo voy a dejar sobre mi cabello natural Miren así se me secó el cabello Y estaba así como que chequeando donde está el frizz O sea ese frizz que te queda así como parado Y no lo veo miren O sea no tengo frizz De verdad miren Estaba viendo por internet que cuando tú buscas información sobre Como Reactive Lo asocian mucho a esta marca Esta marca ya yo tengo reseña en el canal Espero que este momento ya lo haya ido a ver Yo probé la línea de Active de Keratin Para que los vayan a ver y me haré en detalle Pero los asocian mucho Y estaba revisando en la parte trasera Y lo distribuye la misma empresa Aquí dice atrás La misma gente o la oso o familia Para que pues lo tomen en cuenta Si han probado estos productos pues tienen ya como que una referencia Mi experiencia de hoy este fue el resultado ¿Qué les parece? Siento que quedó súper bonito Está suavecito el cabello Claro Tomen en cuenta que yo antes apliqué un tratamiento Mi experiencia de lo que ustedes sienten en el cabello Es una crema de peinar Que dice claramente que es para cabello maltratado Un cabello maltratado usualmente es un cabello que le da plancha Que le da blower, que le da tinte Que tal vez no cumples como tu calendario de mascarilla Si se entiende yo lo recomendaría por una persona con un cabello seco Así como Es mi primera vez que me ves mi cabello ondulado, reseco, cinturado y con mucho frizz De estas características No sé Siento que pudiese hacerte pesada y no te va a gustar el producto Que tiene una consistencia un poquito densa Y estas serían mis recomendaciones si tú las quieres probar La verdad que es bastante económica Cuesta alrededor de los 3 dólares y con 50 Y en supermercados el rey aquí en Panamá Saber en los comentarios si ustedes han probado algo de este producto reati o activo Un like y nos vemos en la próxima